Seguimos en la pesca milagrosa acá en el río Cañoralejo, esta es la noche de este 20 de octubre saludando a Carmenera Rosero ¿Dos jabaletas? Ah, que bien ¿Picó o no picó? Sí, vamos en la pesca milagrosa acá en el río Cañoralejo, hoy 20 de octubre de Andrés Seguimos con la pesca y los niños mientras ellos van a jugar Sí, claro Si lo es visible en el Facebook, si lo es visible en el YouTube Jerry, el rey del mambo Jerry, el rey del mambo Ajá Jerry, el rey del mambo pescando Ajá Pescando el charco del bollo Pescando el charco del barco 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 del